Hola, esto es el programa del DJ enmascarado. No, no es el zorro. Son 6 DJs que han decidido usar máscara y a algunos les hago la identidad, a otros no. Pero vamos primero con nuestra presentación y después sí, a la máscara. Y bueno, luego de la presentación por tres muriaga pasada es muy corta. Nos llegamos a los enmascarados. Ay, sí, el enmascarado. Ay, qué loco. Nos vamos a ir al número 6. Vamos a hacer el top 6. En el cual tenemos... Desde España viene. La primera máscara viene desde España. Yellowheads. Se sabe muy poco de Yellowheads, aparte de que son españoles. Y solamente hay una biografía oficial pegada en su página, en su fanpage, en Facebook. Muy cortita. Y que todo el mundo ha copiado y pegado por cuanto sitio web haya. Sabemos que tienen sellos propios. Y bueno, para mí como son millennials, las caras amarillas son como la versión satánica o esponja. Es cierto. Así que... Están muy activos en su canal YouTube, en realidad. Subense todo el tiempo. Subense todo el tiempo. Clásico. A los inventores de todo esto. A los inventores de todo esto. A los inventores de todo esto. O no sé si a los inventores. Tenían que venir de París. Son Daft Pan. Exactamente. Exactamente. ¿De qué estamos hablando de Daft Pan, Gonzalo? Estamos hablando de dos personas. Exactamente. Thomas Van Gelder. Y Manuel de Homen Cristo. Exactamente. Bueno, estos dos muchachos están hace años. Hay mucho tiempo. En toda la movida. Si bien en principio no usaban las máscaras, después decidieron, como parte de su estética y que acompaña bastante la música, digamos, ponerse las máscaras de robot. Bueno, han estado en películas como otro. Han sacado dos discos súper comerciales. Han sacado dos discos de ellos fantásticos. Es el Homework. ¿Quién se pasó temas de ahí? ¿Quién nos pasó? Se han reinventado. Se han reinventado. Han perdido platales con otros discos. Han ganado con otros. Un día estamos vamos a hacer la historia, obviamente, de lo que fue Daft Pan. Cortita porque es extremadamente larga y tiene unas cuantas locuras en entremedio. Así que, bueno, ese es el número 5. No vamos a ir al número 4. Llegamos al número 4 y el número 4 es algo muy... Creo que es algo tan particular de todos. Es directamente desde Alemania llega Clapton, que en realidad serán clones. No se sabe. Sería como Clapton Armada, Clapton Company, Clapton Incorporated, no sé. Pónganle el nombre de quien quieran porque son muchos chicos que hacen de Clapton en realidad. Clapton Colonia de Hormigas. Algo pasa, pero realmente han decidido nuclearse bajo un mismo nombre. Y bueno, la verdad que ahí no se sabe quién es quién. No se sabe quién es quién. Se sabe sí que toca Tecno. Sí. Y saben también que están en la parte del Teche, en la parte del House, en el Deep House. También, obviamente, han estado en los premios como debe ser, en los premios DJ Mag. En los DJ Mag del año 2018, el año pasado. ¿No? Han llegado al número 57. Y bueno, también han tenido un premio a Mejor DJ de How según la DJ Mag. Así que, que bueno. Es un poquito un día. Vamos a hacer la historia de Clapton. Sí, es una historia. Así que, sí, es una historia. Unos cuantos. De cómo salieron el Essential Mix y todo eso. A todo esto viene Piton. Pero igual, no importa. Entonces, nos vamos a ir al número 3. En el número 3 tenemos al señor Deadmau. Exactamente. La cabeza de ratón. La cabeza de ratón. Con distintos ornamentos. A veces que tiene las crucecitas en los ojos. A veces que tiene luces. Pero, básicamente, siempre ha dicho al señor Joel Thomas Zimmerman. Ha dicho siempre que él era un poco tímido. Entonces, encontró en la cabeza de ratón la solución para enfrentarse a los grandes públicos. Y la verdad que le ha ido bastante bien. Bueno, en realidad también, Deadmau no solamente es un DJ, sino que es un productor. Pero es productor. Gran productor. Ha estado con montones de bandas. Que ahora no vamos a estar, decir, tirando. Pero, le podría decir mucho. No, muchas. No le voy a decir ninguna ahora. Aparte es muy versátil. Porque hay gente que piensa que Deadmau es una cosa. Y que como con otro nombre va a ser algo parecido. Pues no. Pues no. Muy distinto. Noche y día. Noche y día. Noche y día. Ha estado en los géneros que están. House. Electro House. Progressive House. Electronica. No sé qué es, carajos. Electronica. Así que buscan el estilo. Lo vamos a explicar. El estilo sí sé lo que es electrónica. Lo vamos a explicar. Es algo tan amplio que no tiene sentido. Bueno, en The Progressive Trans. Tech House. IDM. Y ha estado también en EDM. Así que ha estado de muchos lados este hombre. Ha pasado por todos los estilos. Ha sacado las ganas de producir lo que quiso. Así que bueno. Es un productor muy versátil. Y con un muy buen show también en visuales. Sí. Que realmente se merece un premio. Totalmente. Así que bueno. Nos vamos a ir. Al número 2. Nos vamos a ir al número 2. Y bueno, llegamos al número 2. Y llegamos a uno. No es que no me gusten. Ah, no te gustas. No me gusta la máscara. Me lamento. Esa máscara no me gusta. Me parece muy fea. Señor Boris Berkscha. Boris Berkscha. Exactamente. Alemán él. Y bueno, tiene un estilo que se llama minimal high tech. Que se une a esta música inteligente del futuro. Ojo. Atención. Ojo, ojo. Atención. O sea que bueno. En particular en lugares como Uruguay por ejemplo. Por ejemplo. Causa una sensación y una fascinación. Es una devoción. Y en Colombia también. Me dijeron que es la misma también. También. Así que. O puede ser que un DJ que te pase desapercibido. Pero si te interesa Boris Berkscha. Te volvés fan. Así que. Escuchalo y vos decidas. Y entonces si eres un DJ que te gustaría escuchar. O si. Te volvés un fan devoto como el Catania. Claro. Así que bueno. Vamos a ir al número 1. Y bueno. Te imagino que ya debes saber quién es. Todo el mundo sabe quién es. Cuando se llama número 1. Porque es el. El más misterioso. Marquez Berks. Más misterioso incluso de lo que fue en su momento. Claro. No me lo comentamos antes. Así que bueno. Vamos al número 1. Y en el número 1. El señor. Llegamos. Al clásico. El mal disco. El señor Marshmello. Uno de esos DJ que realmente. Le dio el color blanco. Al minimalismo. Al minimalismo. Pero la verdad que su música no tiene nada de minimalista. No. Así que realmente. Marshmello. Con un balde en la cabeza. Y unas rayitas pintadas. Logró hacerse una remutación realmente. Simplemente saltando. O sacando sus tracks. A través de SoundCloud. Empezó así. Sí. Así que directamente. Algo. Directamente. Que vino desde la internet. Y llamó la atención de un montón de productores y de sellos. Lo bueno es que. Por ejemplo. La gente no se pregunta. Quién está atrás de. De. Por ejemplo. Clapton. Pero Marshmello. Fue en un momento. Tendencia. Sí. Hay muchos videos de YouTube. ¿Por quién? Estaba atrás. Y de repente sabemos quién está atrás. Que se llamó Chris Compton. Que es el DJ que está atrás de Marshmello. Es el de Chris Compton. Hicimos un video. Que va a salir. Por acá. Espero que. Sacamos las dudas de quién es Marshmello. Porque está. Es obvio. Exactamente. Pero. Pero bueno. Esa es la estrella tradicional. Marshmello. Es el número uno. No pareció que el número uno. A mí me cuadra que tenía que ser el número uno. Aparte es el único. Tiene un canal de cocina. Atención. Tiene toda una parte de videos con cocina. Que es muy. Es muy particular. Mirenlo. Es rico. No prueben todas las recetas. Porque van a engordar mucho. Sí. Pero realmente. O sea. Pueden probar una receta a la semana. Y les recomiendo una receta a la semana. Y que queda rico. Y no engordan. Así que bueno. Compartan este top si les gustó. Si somos de algún DJ enmascarado más. Que no nos olvidemos. Dejan abajo en comentarios. Y lo agregamos para hacer otro top. Y si llegan a cinco. Hacemos otro top desmascarado. Uy. Hay otros. Yo estoy viendo algunos otros. Que también van del lado del Tecno. Pero. Hay muchos. Que pasen bien. Chao. Suerte. Y bueno. Cultura. Están acá en Latinoamérica. Feliz verano. En España. Lamento. Feliz invierno. En fin de la nieve igual. Sí. De la puerta para afuera. ysz Quốc. No. 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 No no. No. All right. Eh. Turns. Gracias.